entonces ok vamos a empezar vamos a empezar la emisión de nuestra clase la clase número 14 de nuestra nuestra clase de violín número 14 que buenas noches cómo están bienvenidos bienvenidas un gusto saludarles nuevamente un sábado más vamos a comprobar sobre bien vamos a comprobar por acá que todo esté marchando en orden ok qué sucede aquí este lo siento no tengo la ahora sí se me va a pagar la computadora bien bien vamos a ir viendo aquí el asunto del audio con la transmisión bien buenas noches como estas marcos como estas muy buenas noches a ver vamos viendo por aquí bien la anterior la anterior semana me dijeron que el volumen estaba muy bajo así que ahora espero que se encuentre mejor por si acaso le voy a subir un poquín goma bien muy buenas noches ok hoy nos vamos a centrar vamos a empezar de una vez con la clase bien hoy nos vamos a centrar en el arco ok muy buenas noches miguel torres cómo estás un gusto saludarte y a toda la gente que nos acompaña aquí en youtube también muy buenas noches ok vamos a centrarnos en lo que se trata el arco y vamos a practicar arco específicamente arco muy bien como les había mencionado durante la clase anterior tenemos el problema de que no siempre le damos la importancia que se merece al arco del violín siendo que es sumamente importante por qué motivo por qué es con el arco con el que sacamos el sonido a nuestro violín ok es el arco el que le saca el sonido al violín a tal punto que si tú tienes un violín muy bueno y un arco de muy mala calidad tu violín va a sonar a la mitad de lo que debería sonar ok bien entonces es por eso que hoy nos vamos a centrar en arco vamos a vamos a practicar no sé si revisaron los vídeos que puse ayer ayer puse cuatro vídeos tanto en youtube como en facebook de las prácticas que hicimos la anterior clase recuerdan la anterior clase cuando practicamos con blancas negras con el arco de esa misma práctica colgué los cuatro vídeos practicando para cada cuerda muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar esos cuatro vídeos ok aquí en la descripción del vídeo te he dejado los enlaces de cada vídeo cada vídeo tiene su partitura para descargar ok donde están los ejercicios hoy el día de hoy más que preocuparnos por la duración de las notas y la posición de los dedos de la mano izquierda que por supuesto lo vamos a hacer bien también nos vamos a centrar como ya les he dicho en el arco muy bien vamos a ver detalles del arco entonces tomamos nuestro violín como siempre bien afinado recuerden que el violín tiene que estar bien afinado ok vamos a tomar nuestro violín y vamos a empezar con la cuerda que habíamos visto durante la clase anterior la cuerda red que cuerda es la cuerda red la tercera cuerda cierto es la tercera cuerda la cuerda red muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es prestar toda la atención posible a nuestra mano derecha bien la mano del arco para empezar para empezar lo que tenemos que prestar atención es al agarre bien recordemos el agarre del arco los dedos en forma redondeada ok no así así no bien en forma redondeada no tienen que estar tampoco así pegaditos ni tampoco así muy separados así no tiene que sentirse natural bien ok y la mano observen que la mano no está así horizontal completamente sino que está un poquito inclinada hacia el dedo índice bien el dedo índice el dedo meñique es el único que cae con la punta sobre la baqueta sobre la varilla del arco todos los otros dedos caen con la falange fíjense y el dedo pulgar así redondito no así ok bien lo primero que tenemos que prestar atención ok recuerden que el sonido al violín se le saca con el arco por lo tanto el arco es primordial muy bien perfecto una vez que tenemos el agarre del arco vamos a hacer nuestro ejercicio de la cuerda red ok donde está mi cuerda red está aquí y recordemos que cada una de estas notas se encuentra sobre una de las líneas guía bien nosotros cuando pulsamos esta nota que dice aquí 0 significa cuerda al aire cuando pulsamos donde dice uno quiere decir el dedo uno caemos sobre la primera línea guía ok sobre la primera línea guía de nuestro violín no importa la cuerda que sea cae sobre la primera línea que este ejercicio está diseñado así cuando diga 2 como podemos ver en las siguientes notas caemos con el dedo 2 sobre la segunda línea guía ok cuando diga 3 tercera línea guía me refiero a estos numeritos que están arriba de las notas y cuando diga 4 sobre la cuarta línea guía dedo 4 en las cuatro cuerdas se va a manejar de esa manera ok bien entonces como habíamos visto las notas blancas la figura blanca y la figura negra duran todo el arco tenemos que darle a esa duración esos dos tiempos que dura la blanca todo el arco entonces vamos a tomar empezamos este ejercicio habíamos dicho que vamos a hacer la cuerda re que es la cuerda 3 cierto bien entonces vamos a tocar la primera nota vamos a colocar el arco y fíjense acá acá le voy a acercar para qué mejor lo voy a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor ok por ahí fíjense cuando coloco el arco sobre la cuerda lo inclino un poquito hacia adelante así ok un error no sé por qué lo hacemos pero es inclinarlo hacia hacia atrás y esto no se tiene que hacer porque cambia la posición de nuestra muñeca bien tampoco tiene que estar el arco así vertical sobre la cuerda tiene que estar inclinado un poquito hacia adelante bien hacia nuestra mano izquierda ok entonces así tiene que estar el arco bien vamos a cuidar ese aspecto en primer lugar y vamos a darle todo el arco desde el talón hasta la punta bien ok ahora sí ya voy a volver a colocar esto como estaba para que podamos ver el ejercicio también bien por aquí ahí estamos con eso tiene listo muy bien vamos a ir viendo si hay algo que haya que ver por acá ok excelente bien entonces vamos a hacer el ejercicio de la primera de la tercera cuerda de la cuerda re veamos dice en primer lugar cuerda al aire cuerda al aire dedo 1 luego nuevamente dedo 1 cuerda al aire dedo 1 nuevamente dedo 1 dedo 2 otra vez dedo 2 dedo 3 y dos veces dedo 3 igual y dedo 4 eso es lo que dice toda esta fila recordemos que al final los dedos tienen que quedar así no los voy a ir levantando sino que los voy a dejar en su lugar bien pero como les digo nos vamos a centrar en el arco cada una de esas notas todo el arco bien empecemos primero sin metrónomo vamos a hacer todo el arco la nota re o sea la cuerda al aire ahora todo el arco pulsando con el dedo 1 porque eso es lo que dice ahí el pentagrama lo llevo de nuevo este dedo 1 pero ahora el arco va a ir en el sentido contrario cierto todo el arco ok ok ahora dedo 2 todo el arco y el dedo 1 se queda en su lugar nuevamente dedo 2 y ahora dedo 3 y los otros dos dedos se quedan en su lugar vamos otra vez dedo 3 todo el arco y finalmente dedo 4 bien recuerden aquí estamos prestando atención ahora al arco eso que quiere decir que cuando terminemos esta parte quiero que fijen su mano y vean si hay algún dedo que se ha salido de su lugar ok van a ver eso en primer lugar si hay algún dedo que se ha salido de su posición en su agarre del arco ok vamos a ver eso es lo primero que a veces suele dar problemas los dedos bien y en segundo lugar nos vamos a fijar al terminar que el arco no haya cambiado su inclinación hacia el otro lado porque también sucede bien y eso es porque eso es porque a nosotros estar un poquito mal acostumbrados el cuerpo siempre tiende a lo que está acostumbrado a hacer y nosotros no nos damos cuenta a veces por estar viendo la partitura por estar viendo el vídeo no nos damos cuenta que nuestras posiciones han cambiado entonces es bueno al terminar te quedas quieto te quedas quieta y te fijas que ha sucedido con tu cuerpo bien por ejemplo un problema mío era en el pulgar yo terminaba de practicar en mi pulgar estaba así se salía de su lugar completamente y no entonces eso tuve que corregir mucho bien entonces vamos a hacer toda esta fila nuevamente por ahora sin metrónomo solamente cuidándonos de llevar el arco completamente tanto al tirar el arco como al empujar el arco bien entonces vamos vamos primero con la cuerda al aire dedo 1 nuevamente dedo 1 dedo 2 y otra vez dedo 2 dedo 3 una vez más dedo 3 y dedo 4 bien aquí hay un error porque por ejemplo yo estoy cometiendo que es porque estoy un poquito incómodo me voy a acomodar mejor bien que es el de frenar frenar un poquito el arco cuando estoy llegando al final eso no sucede muy a menudo vamos a tener cuidado de que el arco llegue con la misma velocidad desde que empieza hasta que termina bien veamos una vez más vamos a hacer esa parte del ejercicio corrigiendo ese problema cuerda al aire dedo 1 dedo 1 dedo 2 dedo 2 dedo 2 dedo 3 dedo 3 dedo 3 y dedo 4 bien escucharon que ahora ya suena más limpio ya tiene un sonido más definido más claro entonces eso es muy importante como pueden escuchar el arco saca el sonido al violín por lo tanto tenemos que tener un excelente un buen manejo del arco bien ok ahora ya tenemos podemos usar nuestro metrónomo voy a usar el metrónomo que descargue en la anterior clase recuerdan la aplicación de metrónomo gratuito lo voy a en se lo voy a abrir acá está lo vamos a poner en 50 a la velocidad de 50 que es la velocidad que se recomienda practicar especialmente cuando estamos aprendiendo bien que sería este conteo lo voy a colocar aquí son cuatro tiempos es un compás de cuatro cuartos dice un dos tres cuatro por lo tanto recordemos que la negra vale cuánto vale dos tiempos cierto entonces vamos a contar uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos 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 uno dos uno dos uno dos bien cada figura cada nota va a valer durante dos de estos conteos vamos a practicar bien voy a colocar el arco nuevamente vamos a practicar esta fila empezamos en este compás i